¿Qué es la sesión de ontologías digitales orientada a la toma de decisiones? ¿Qué es la sesión de ontologías? ¿Qué es la sesión de ontologías? O sea que en diferentes temas, gracias a un mecanismo de autoorganización, cada grupo irá creando sus propias ontologías para cada uno de los temas. En otras palabras, tenemos que proveer herramientas con pocos conceptos, muy simples, capaces de componerse en conceptos complejos, para que la propia gente pueda crear sus conceptos para cada tema. Esto podría trasladarse entonces a otros ámbitos, otros países, siempre y cuando la mecánica propuesta sea muy general y muy simple. También para facilitar al usuario el uso de nuevas herramientas. Por otra parte, para el usuario también hay que destacar que algo tendrá que cambiar. Esta política habitual de quiero que me lo resuelvan y si no me quejo, pues tiene que acabar. En la autoorganización, pues todos somos responsables y todos creamos el resultado. No podemos quejarnos de los demás porque no hay demás. Todos cumplimos el mismo rol dentro de la autoorganización. Y resalto la autoorganización que es una manera de organizarse a la que no estamos acostumbrados y que tenemos que observar la naturaleza para darnos cuenta cómo funciona y aprender de ella. Muchas gracias.